Montelier, DJ Zarnotti Alguien que me diga cómo se tropieza Con un buen amor, cuál es la destreza Si estoy sintiendo que lo siento Más que alguien me explique eso ¿Qué nos pasó? Si me duele la cabeza Cuando veo que no regresa Si me enchulo, si me besa Si me hace mover lo que es Aunque no bailo bien Yo creo que eso es Cómo sé si yo me estoy enamorando Y me siento arrebatado sin estar fumando En un viaje, me siento en un viaje Cuando la veo caminando De corazón frío como mi club Solamente gana con su actitud Haz la buena vibra, no quiere fronte Quiere bailar antes que saca la luz Ella se monta en el chate escuchando maná Quiere bailarlo, baila esa maná Aunque no bebe, ella fuma na' ma' Pásate el limbo, bebé, está aquí a ti Cómo sé si yo me estoy enamorando Si me siento arrebatado sin estar fumando En un viaje, me siento en un viaje En un viaje, me siento en un viaje Cuando la veo caminando Alguien que me siento en un viaje, me siento en un viaje Que duele la cabeza, esa es Cuando veo quien no regresa, esa es Si me es chulo, si me besa, esa es Me hace mover lo que es, aunque no bailo bien Yo creo que sé Yo creo que sé Como sé si yo me estoy enamorando Si me siento arrebatado sin estar fumando En un viaje, me siento en un viaje Cuando la veo caminando Si me duele la cabeza Esa es Cuando veo que no regresa Esa es Si me chulo, si me besa Esa es Si me hace mover lo que es Aunque no bailo bien Yo creo que sé Esta es un basket con sentimiento Y esa noche Yema Con tu voz de mierda Tú eres la mina, mami Tú lo sabes Traigo loca en la cabeza Y es por ti Y todos los días pensando Solo en ti Yéh, yéh, yéh